El nuevo proyecto de Kanyaman en la televisión española. Kanyaman se abre paso en A3 Media con Mr. Brong, Bey y Alice. Después de emitir con un arrollador éxito novelas turcas en Mediaset, como Erkenci Cus Pájaro Soñador, Dolunay, Luna Llena o Inadina Ask, Amor Obstinado, Divinity pierde la nueva ficción turca del conocido actor. Mr. Brong, Bey y Alice, es el próximo proyecto protagonizado por Kanyaman que, probablemente dará luz nova, tal y como apunta Blupert. Una novela, que actualmente emite Fox Turquía desde su estreno el pasado 26 de junio en su país de origen y que se ha convertido en una de las más esperadas en España debido a la multitud de seguidores que tiene el actor. Kanyaman vuelve a ser el protagonista de una historia de amor con Oz de Gurel, su compañera en Dolunay. Una famosa actriz turca que ha participado en varias novelas en su país como, Gamar es Primavera, Cherry Season, la dupla perfecta Omer Cessire, entre otras. Esta nueva producción cuenta la historia de Osgura Tassoi, un hombre mujeriego y exitoso que triunfa en lo profesional pero no en el amor. En paralelo a él está Esgi, que quiere dejar atrás sus relaciones fracasadas para encontrar el verdadero amor. A pesar de que al principio la relación entre ambos comienza como un intercambio de favores, el amor estará más que latente entre ambos. Unos sentimientos e idas y venidas que tendrán enganchadas a sus todas y todos sus fans. Gracias por ver. Un saludo, un beso, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Gracias, señor. ¿Qué pasa? Para no nos encontrar, para no nos. Gracias. Gracias. Gracias.